Vamos a compartir un artículo de la revista Radiographics que se titula Condiciones patológicas mesentéricas, enfoque interactivo basado en casos. Acá les dejo el DOIC para quien desee profundizar en el tema. A manera de objetivos principales de aprendizaje, vemos que debemos identificar las causas más comunes del varamiento mesentérico, incluida la paniculitis mesentérica, el edema mesentérico y la infección. Además, también debemos caracterizar, identificar las masas mesentéricas más comunes, incluidos los tumores neuroendocrinos, el tumor desmoide y el linfoma. Y también debemos familiarizarnos con las afectaciones patológicas del mesenterio que son menos comunes como el tracto linfoproliferativo, como perdón, como los trastornos linfoproliferativos, post-trasplante y sarcoide. Recordemos que el mesenterio es una doble capa de peritoneo que encierra los intestinos y une la pared abdominal posterior. El término originalmente se usaba para referirse a la doble capa de peritoneo que suspende al yeyuno y el ileon, pero vemos que los mesenterios incluyen el mesenterio y el intestino delgado, mesoapéndice, mesocolon transverso y mesocolon sigmoide. ¿Por qué hablar del mesenterio? Recordemos que las características patológicas del mesenterio se encuentran con frecuencia en una forma incidental en las imágenes abdominales y a menudo plantean un dilema diagnóstico como tal. Acá estamos observando en la imagen el mesocolon transverso, el mesocolon del intestino delgado y mesocolon sigmoide como lo hemos descrito anteriormente. Vemos que el diagnóstico es bastante amplio. Hay una gama de diagnósticos diferenciales que abarcan desde etiologías que son benignas como las infecciones, procesos inflamatorios, neoplasias benignas y también pueden presentarse patologías malignas como el carcinoide, linfoma y enfermedades metastásicas. Vemos que se discute un poco sobre la correlación radiológica entre las patologías que son más comunes para resaltar que son similares y también se pueden presentar diferencias entre estas. En esta última instancia proporcionamos un marco sobre cómo abordar los casos de esta patología. Vemos que en el año 1996 se acuña el término de describir como un aumento en la atenuación de la grasa mesentérica con pequeños nóulos que podrían representar la infiltración grasa por las células inflamatorias, líquidos, tumores o fibrosis y ganglios asociados como tal. Aquí como estamos observando en las imágenes que están acá hay diferentes presentaciones el cual vemos en los hallazgos por imágenes que existen tres entidades como vemos acá el mesenterio brumoso, la pancreatitis necrotizante y la trombosis como tal, el cual vemos que se presenta un aumento en la atenuación de la grasa mesentérica como aquí lo señalamos asociado a ganglios linfáticos que generalmente miden menos de 5 milímetros y en su eje corto como tal. Acá lo señalamos también la atenuación asociado con sus pequeños ganglios y en la trombosis también como acá lo estamos observando. Dentro de los trastornos inflamatorios idiopáticos poco frecuente vemos que afectan al tejido adiposo el mesenterio se calcula que aproximadamente entre el 0.6 y el 2.5 se presenta a los pacientes se acompaña o se presenta con mayor frecuencia en pacientes que están entre la quinta y séptima década de la vida con un predominio en los hombres sobre las mujeres y vemos que el 92% de estos casos se presenta de una forma que es incidental. Como acá podemos observar los hallazgos radiológicos en el mesenterio con pequeños nódulos como aquí lo estamos señalando y macrófagos cargados de lípidos acá desde el punto de vista histológico y la necrosis como se encierra acá esto un poco desde el punto de vista para hacerlo más representativo histológicamente. Vemos que la presentación es bastante variable pueden ser asintomáticos y los síntomas son bastante inespecíficos o se pueden presentar con masas abdominales, obstrucciones del intestino incluso una isquemia pero por lo general vemos que son benignos y son autolimitados estos procesos. Cuando referimos a la patología mesentérica vemos que su relación con las neoplasias malignas es bastante controvertido puesto que la literatura reporta la coexistencia con neoplasias malignas hasta en el 69% de los casos. Si bien acá mostramos vemos que hay un efecto de masa en el desplazamiento de las asas intestinales adyacentes hay ganglios pequeños, como aquí lo señalamos, como lo hemos mencionado estos ganglios pequeños se presentan aproximadamente entre el 80 y 100% de los casos, miden 5 milímetros o menos en su eje corto y además de esto presentan una pseudo cápsula tumoral aproximadamente en el 50 al 60% de los casos, como lo estamos observando acá. El signo del anillo gordo ocurre aproximadamente en el 75-85% de los casos con un halo, que lo estamos viendo acá, de vasos y ganglios normales que separan la grasa de la inflamación como tal. Vemos que esta patología mesentérica, ya vemos como hemos comentado, hasta en el 69% se presenta una forma maligna. Hay que tener en cuenta la evaluación de los ganglios linfáticos puesto que más de 10 milímetros de estos ganglios en su eje corto es de motivo de preocupación y debemos de pensar en un proceso de buscar una linfa de neopatía como tal, un proceso maligno. En términos generales, la mesenteritis esclerosante se usa con frecuencia como forma sólida agresiva donde predomina la fibrosis. No se puede diferenciar de otras formas de neoplasia maligna como tal. Recordemos un poco sobre la mesenteritis esclerosante que también es conocida como paniculitis mesentérica o mesenteritis retráctil que es un trastorno que es idiopático, que es poco común, que es caracterizado por un proceso inflamatorio crónico no especificado y que afecta a tejido adiposo del mesenterio intestinal como tal. Dentro de los hallazgos por imágenes vemos acá que vamos a observar unas masas que son sólidas con calcificaciones como aquí le estamos mostrando con una respuesta desmoplásica asociada como aquí vemos señalándola y hay ausencia de una pseudo cápsula tumoral o el signo del anillo de grasa que está ausente en estos casos. Seguimos con las patologías mesentéricas. Vemos que hay tumores que son mucho más frecuentes del mesenterio. Como se describió anteriormente puede haber una superposición significativa de ambas formas de mesenteritis esclerosante. Y aquí mostramos este caso que se pudo observar un amplio espectro de hallazgos como aquí lo estamos viendo en las diferentes imágenes. Algunos pueden imitar a una patología mesentérica con ganglios linfáticos agrandados a nivel del mesenterio con una pseudo cápsula circundante como acá lo estamos señalando y hay otros casos donde pueden manifestarse con linfadenopatía confluente que imitan a una masa de tejidos blandos como tal como es la adenopatía que recubre los vasos mesentéricos. En esta otra imagen traemos otro caso de un tumor benigno pero localmente que es agresivo con alta probabilidad de residivas que pueden asociarse generalmente a síndromes de Garner, el cual en esta imagen lo que queremos mostrar acá son masas mesentéricas de tejidos blandos que pueden tener un aspecto bien circunscrito o inflamatorio como acá lo estamos señalando y hay también en las imágenes superiores como acá lo estamos viendo señalándolo y vemos que en las imágenes inferiores también pueden haber un T2 hipointenso como acá lo estamos señalando con un realce progresivo en las imágenes que post contraste de fase diferida como lo estamos observando acá en la punta de flecha como tal debido a la naturaleza fibrosa del tumor como tal. Vemos que estos son tumores infiltrativos que pueden invadir las asas adyacentes del intestino como acá lo señalamos. En los tumores carcinoides vemos que la mayoría se origina en el intestino delgado tienen una afectación aproximadamente hasta en el 80% de los pacientes son masas de tejidos blandos mal definidos, el 70% contienen calcificaciones como tal vemos que es un tumor carcinoide vemos que el tumor carcinoide es un tipo de tumor neuroendocrino que surge de las células neuroendocrinas como tal y que este puede ocurrir en varios lugares como tal también pueden ocurrir en varios lugares como lo acabamos de describir y surgen de las células de captación que pueden encontrarse en todo el tracto gastrointestinal vemos en las imágenes que tenemos aquí a colación unas masas semiabdominales parcialmente calcificadas con una reacción desmoplásica en el intestino y en la vasculatura como aquí la estamos señalándola vemos que hay numerosas masas hepáticas como acá también las señalamos todos los tejidos demuestran una ávida absorción de imágenes como tal y vemos que acá como lo señalamos que son imágenes mucho más radioactivas como tal en cuanto a las metástasis vemos que si estos pacientes con antecedentes de cáncer es muy importante tener claro la historia clínica del paciente que tenga un antecedente de cáncer y estas lesiones mesentéricas deben considerarse metástasis hasta que se demuestre lo contrario las neoplasias malignas primarias más comunes que se diseminan al mesenterio como tal dentro de esto encontramos el cáncer gástrico el de páncreas, colon que estos tumores se desplazan predominantemente a través de la extensión linfática también vemos el melanoma cáncer de mama, de pulmón que son tumores también comunes que se desplazan predominantemente en forma hematógena y vemos que desde el punto de vista es un desafío de las imágenes los pequeños ganglios mesentéricos que están aislados como ahora lo vamos a mostrar entonces en los hallazgos por las imágenes vemos que estas masas mesentéricas grandes como aquí lo señalamos en la flecha en un paciente con melanoma metastásico también hay que tener en cuenta los nóbulos subcutáneos metastásicos de los tejidos blandos como aquí lo señalamos en la punta de flecha además también podemos ver múltiples nóbulos mesentéricos múltiples nóbulos mesentéricos y peritoneales como acá lo señalamos como tal en la punta de flecha y con una baja atenuación en los pacientes con cáncer de páncreas metastásicos como tal como lo estamos observando acá en la imagen derecha acá mostramos otro caso de patología mesentérica el cual corresponde a un paciente de 40 años con hallazgos incidentales como tal como lo hemos dicho acá hay una manifestación que es inespecífica los ganglios linfáticos no agrandados sin masa asociada pueden haber, son hallazgos similares a una infección el edema mesentérico o una hemorragia como tal vemos acá en las imágenes que se presenta una opacidad una nebulosidad inespecífica en el mesenterio como lo estamos observando con pseudo cápsulas delgadas como lo vemos acá en las puntas de flechas los ganglios linfáticos mesentéricos pequeños generalmente miden menos de un centímetro y como es característico lo hemos descrito el signo del anillo de la grasa de vasos sanguíneos y ganglios linfáticos normales que separan la grasa del mesenterio nebuloso adyacente como lo señalamos acá en las puntas de flecha acá les traje también otro caso un paciente de 23 años con dolor abdominal de inicio agudo las imágenes que se muestran en una fase venosa vemos que en este caso en particular corresponde a un edema mesentérico en el edema mesentérico que da lugar a un aspecto de mesenterio brumoso como aquí lo estamos observando esto puede ser el resultado de procesos infecciosos o inflamatorios adyacentes como una enteritis o una pancreatitis o una trombosis como tal los hallazgos pueden parecer a una patología mesentérica puede parecer cursar con edema una pseudo cápsula delgada y pequeño ganglio linfático adyacente acá observamos la nebulosidad inespecífica del mesenterio como lo señalamos con una trombosis con trenzados circundantes como lo miramos en las flechas como tal los ganglios linfáticos mesentéricos pequeños como le hemos mencionado normalmente miden menos de un centímetro acá les traigo a colación otro caso de sarcoidosis en este caso corresponde a una mujer de 68 años con antecedentes de nódulos pulmonares que en este caso cursaba con distensión abdominal como manifestación clínica el cual dentro de los hallazgos en las imágenes podemos observar ganglios linfáticos mesentéricos grandes que intercalan con los vasos mesentéricos como acá los estamos observando y retroperitoneal concurrente la punta de flecha como lo estamos señalando con contorno nodular hepático secundario a la sarcoidosis hepática como tal en cuanto a la sarcoidosis vemos que generalmente en el abdomen hay unos en el abdomen en el sitio extrapulmonar más común de afectación de la sarcoidosis se observa aproximadamente un 50-70% de los casos y que se observa con mayor frecuencia en el hígado y el vaso los hallazgos abdominales no son específicos y pueden simular un linfoma una enfermedad metastásica o tuberculosis se observan también hepato esplenomegalia con múltiples nóulos hipoatenuados también que pueden cursar en estos pacientes y la hipertensión portal puede conducir a cirrosis como tal acá en estos casos vemos que los ganglios linfáticos tienden a medir aproximadamente 2 centímetros los ganglios porta hepáticos paraórticos y del eje celíaco son mucho más común en estos casos como el caso de la sarcoidosis acá traemos también a colación un caso de un paciente de 67 años con dolor abdominal tras un trasplante de células madre en este caso particular corresponde a un trastorno linfoproliferativo post trasplante vemos que la mayoría de estos casos ocurren dentro de un año después del trasplante pero también existe un segundo pico que el cual ocurre en el cuarto o quinto año después del trasplante como tal con mayor frecuencia el tracto gastrointestinal el riñón y en el hígado como tal se caracteriza además por el agrandamiento de los ganglios linfáticos hipoatenuados que son similares a la enfermedad metastásica es sumamente importante el uso de la historia clínica del paciente para mantener una alta sospecha en los pacientes que están trasplantados como tal en las imágenes los hallazgos que vamos a encontrar acá son múltiples masas mesentéricas de tejidos blandos ganglios linfáticos mesentéricos agrandados que miden más de un centímetro y un trenzamiento mesentérico adyacente mal definido como tal en estos casos puntuales de pacientes trasplantados acá le traemos a colación un caso de una tuberculosis que corresponde a un paciente de 68 años que presentó distensión abdominal creciente vemos que las linfoenopatías se observan aproximadamente en el 60% de los pacientes con tuberculosis abdominal y es la manifestación más común se ven afectados varios grupos ganglionares linfáticos la peritonitis tuberculosa afecta los grupos ganglionares mesentéricos y peripancráticos como tal la peritonitis tuberculosa húmeda es el tipo más común y la citis tiene una atenuación igual o mayor que el agua como tal esta citis vemos que tiene una característica que puede ser libre o loculada y acá en las imágenes queremos mostrar entonces los ganglios linfáticos mesentéricos que son agrandados con atenuación central como lo estamos señalando y la citis abdominal de gran volumen peritonial ligeramente engrosada como lo observamos en las puntas de flecha como acá estamos observando dentro acá les traigo otro caso que corresponde a un paciente con firmatosis un varón de 38 años con hallazgo incidental simplemente se realizó la tomografía y encontraron como hallazgos incidentales vemos que estos tumores benignos pero localmente agresivos con alta probabilidad de residiva puede estar bien marginados infiltrarse también además y pueden observarse en pacientes con síndrome de Gardner la apariencia de las imágenes depende de la comparación del estroma y como tal en los hallazgos podemos ver masas mesentéricas hipoatenuante como lo estamos observando con hebras de grasa circundante con hebras de grasa circundante hay un engrosamiento mesentérico focal en forma dedo adyacente a la masa como lo señalamos acá en la flecha y vemos que como hemos dicho no hay captación en estos pacientes como lo mostramos en la imagen adyacente en cuanto a las metástasis en este caso en particular corresponde un paciente de 47 años que se presentó como un único sintomatología dolor abdominal hemos dicho que son generalmente que se presentan en estos pacientes vemos que los carcinoides bien diferenciados se originan de las células enterocromafines de estos pacientes del intestino perdón lo más común es que se origina en el hilo una masa mesentérica suele ser la enfermedad metastásica generalmente la respuesta desmoplásica es secundaria a la secreción de hormonas vasoactivas que conduce a isquemia mesentérica y a fibrosis como tal en las imágenes vemos que los hallazgos que vamos a encontrar es una masa ileal intramural hiperrealzada como aquí la estamos señalándola fue una de las múltiples masas intestinales identificadas en las masas mesentéricas hipotenuantes bien circuncritas como aquí la señalamos y con una respuesta desmoplásica como aquí la estamos señalando en la punta de flecha acá les traigo un caso de un paciente de 59 años con pérdida de peso e ictericia indolora en este caso corresponde a un paciente con sea de páncreas vemos que el carcinoma el adeno carcinoma ductal pancrático o cáncer de páncreas que constituye la gran mayoría el 90% de todas las neoplasias pancráticas es una enfermedad que con un muy mal pronóstico y de alta morbilidad vemos que el cáncer de páncreas representa aproximadamente el 22% de todas las muertes debido a los tumores malignos gastrointestinales y el 5% de todas las muertes por los diferentes cáncer en general es una neoplasia que es maligna de personas mayores y más del 80% de los casos ocurren después de 60 años vemos acá desde el punto de vista de las imágenes vemos que hay una masa con un infiltrado irregular de tejidos blandos mesentéricos que rodea como tal y los ganglios linfáticos no agrandados como lo estamos señalando también y que no hay una dilatación del conducto pancrático como tal como acá lo señalamos acá le traigo otro caso del liposarcoma el cual corresponde a un paciente de 70 años con circunferencia abdominal progresivamente agrandada el cual vemos que el liposarcoma puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo pero es más común en las extremidades y en el retroperitoneo como tal vemos que son tumores que son malignos de tejido adiposo son el segundo sarcoma de tejido blando más frecuente después del sarcoma pleomórfico indiferenciado y se encuentran en adultos entre las décadas de 40 y 60 años y son extremadamente raros en los niños los síntomas son variables según la localización del tumor generalmente se describe una masa cuando afecta los tejidos subcutáneos y las extremidades y un malestar vago cuando es intradominal o intratorácico como tal el cual en las imágenes vemos masas mesentéricas grandes bien circunscritas y heterogéneas como acá la estamos señalándolas áreas intestinales de grasa macroscópica también como aquí se ven sin ganglos linfáticos agrandados ni variamiento mesentérico como tal acá traemos otro caso que corresponde a un paciente también con sea de páncreas una mujer de 59 años con pérdida de peso y con esto manera de conclusión vemos que las condiciones patológicas mesentéricas a menudo se encuentran de manera incidental para recordar y presentan un desafío diagnóstico para el radiólogo como tal debido a la superposición significativa de muchas entidades como hemos dicho tanto benignas como malignas es bueno utilizar la información que se tiene disponible a favor incluyendo los antecedentes médicos del paciente los antecedentes quirúrgicos valores de laboratorios de ser necesario hallazgos de imágenes adicionales para adaptar un diagnóstico diferencial de manera adecuada como tal igualmente en cuanto a la linfadenopatía mesentérica tener en cuenta los nóbulos mayores de un centímetro en la diseminación axial del eje más corte como hemos del eje corto como hemos dicho anteriormente si bien recordar que si bien puede ser un proceso infeccioso inflamatorio tener en cuenta que también puede ser algo maligno aquí la importancia del tamaño de los ganglios como hemos dicho anteriormente cuanto a las masas mesentéricas que también pueden representar una enfermedad benigna maligna primaria o metastásica para tener también en cuenta siendo las primarias más comunes del mesenterio que son el cáncer gástrico de páncreas colon melanoma y cáncer de mama y de pulmón como tal también recordemos la mesenteritis esclerosante en términos generales que abarca la forma de paniculitis mesentérica y mesenteritis retráctil cualquier ganglio o masa mayor de un centímetro justifica una evaluación de malignidad de ahí la importancia de tener en cuenta estos detalles como tal muchísimas gracias compañeros si les genera alguna pregunta o alguna duda o algún comentario con respecto pues quedamos atentos a escuchar con respecto de la